¡Honny! ¡Parece que algo muy emocionante está ocurriendo en Driptopia hoy! ¡Tequilla de maní, jalea! ¡La fiesta empieza! ¡Vamos! ¿Hay una fiesta? ¡Presentando a la hija de Villa Caramelo, la princesa Caramelo Barbie! Hola, Chelsea. Llegas justo a tiempo. La fiesta de las parejas dulces está por comenzar. Somos una pareja dulce. Cada uno llevamos una pareja dulce. Les presento Señor Leche y Señora Galleta. Les presento a los osos de fresa. Esta fiesta es muy divertida. Al final, coronamos a la pareja más dulce de Villa Caramelo. Pueden ser los amigos malvaviscos, los mellizos cereza. ¿Mantequilla de maní, jalea? Espera. ¿Dónde está jalea? Estaba justo aquí. ¿La viste por alguna parte, princesa Caramelo? No hay señal de ella. Pero ya conoces a Jalea. Le encanta explorar. No podemos perdernos la ceremonia de coronación. Honey y yo te ayudaremos a encontrarla. ¿En serio, Chelsea? ¿Lo harían? Pero... ¿Qué hay de la fiesta? Jalea no pudo irse muy lejos. Deberían poder regresar a tiempo para la coronación. Vamos, mantequilla de maní. Sigamos esas huellas de crema batida. Disculpen. Hola, soy Chelsea. ¿Saben de qué va a hablar la princesa del bosque? No. Estoy cansado de esperar. Me da nervios y miedo. Gracias, de todos modos. Vayamos a preguntarle a Barbie. Muy bien. Gracias a todos por venir. No, está mal. Tenemos que apresurarnos, Su Majestad. Ya estamos dos minutos atrasados. Casi lista. Hola, chicos. Qué lindo verlos. ¡Nada de autógrafos! La princesa está repasando su decreto real que debe proclamar ahora. ¡Vamos, vamos! Perdón. Hablaremos luego. Ah, era hora. Muy bien. Finalmente. Gracias a todos por venir. Como sabrán, en el bosque nos gusta la libertad de expresión. Así que tengo un decreto real. Esta siempre es mi parte favorita. Hoy quiero hablar de nuestros amigos peludos. ¿Por qué nosotros? Podrán considerarnos un poco gruñones, un poco locos y un poco tristes. Pero son más que eso. Representan a muchas de nuestras emociones. Son una parte importante del bosque. Está bien. Es solo una de mis hojas yéndose a pasear. Que limpiaremos la tierra de los peludos. ¿Oíste lo que dijo Barbie? ¿Cómo lo haría? Honey ladró todo el tiempo. Yo oí algo clarísimo. ¿Qué? Debemos ceder nuestra tierra. ¿Qué? ¿Debemos ceder nuestra tierra? Y traerán guardias a protegerla. Oh, no. Esperen. Eso no parece algo que diría Barbie. Bueno, lo dijo y lo oímos. O sea, más o menos. Exacto. No estamos seguros. Y si no lo estamos, debemos preguntar. ¿Les parece bien? Pero sí. Debemos ceder nuestra tierra. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Esperen. Esperen aquí. Le preguntaremos a Barbie qué es lo que dijo. Vamos, Noto. Vamos, Honey. Nos preparamos para la fiesta disco. Y todos en el bosque van a venir. Estoy en camino a arreglarme el pelaje en el salón peinados de conejo. Yo también. En cuanto termine de colocar estos... ¡Blavos! Perdóname. ¡Se tezcó! Yo ayudo. Ya me ha pasado esto antes. Me tienen que esponjar el pelaje y rápido. Es solo un poco de electricidad estática. ¡Chelsea! ¡Tu cabello! ¿Qué? ¿Qué tiene mi cabello? Nada. Solo está estático a la hora de expresarse. ¡Hola! ¿Listas para la fiesta? ¡Wow! ¿Qué fue eso? Ah, Bert, ¿te hiciste un peinado diferente? No. Hoy no. ¿Por qué? ¡Wow! ¡Está esponjado! ¿Puedo ver ese espejo, por favor? Barbie, ¿qué está pasando? No lo sé. Pero frotar un globo o vainarse no debería causar tanta electricidad estática. ¡Wow! ¿Me lo dices a mí? ¡Oh! ¿Cómo podemos bailar así? Quizás Alberto y Hazel pueden arreglarles el pelo, mientras Chelsea y yo averiguamos qué causa tanta estática. ¡Está bien! ¡Rápido! ¡Wow, Barbie! ¿Es un mapa del tesoro real? Sí. Fue hecho por la princesa Prisma, que fue una de las primeras de la realeza de la cavernarco iris. Aquí está. Encontró un tesoro en alguna parte del reino y dejó este mapa con pistas. ¿Y nadie nunca lo halló? No. Pero me pareció que podíamos ir a buscarlo. Las pistas son acertijos. ¿En serio? ¡Me encantan los acertijos! Sabía que te gustaría. Muy bien. Aquí está el primero. Si un tesoro no ves, empieza con una cola de pez. Creo que la princesa Prisma quiere que nos volvamos sirenas. El tesoro debe estar en alguna parte del mar arco iris. ¡Vamos! ¡Es hora de la cola de pez! ¡Hola, Barbie! Hola. ¿Qué hay de nuevo? En realidad, yo tengo mi propio deseo. ¿Me puedes hacer un clon? ¿Un clon? Ese es un pedido inusual. ¿Por qué? Porque un clon pensaría igual que yo, ¿verdad? Así podría resolver el rompecabezas del jardín. Dos como yo podríamos terminarlos enseguida. Ese rompecabezas rosa es duro. Y también el hechizo. Pero yo creo que las dos podemos con el desafío. Cierra los ojos mientras hago magia. Toma todo lo que es Chelsea, amable y singular. Y en este momento, ¡crea otra igual! ¿Funcionó? Quizás quieras ver detrás de ti. ¡Hola, Chelsea! ¡Uno, dos, tres! ¡Y conmigo somos cuatro! ¡Hola! Y bienvenidos a la transmisión en vivo del Cabellotón del Bosque. Soy su anfitriona, Delia Unicono. Y yo soy su otro anfitrión, Braydon Unicono. Es un día hermoso para divertirse al sol o en una burbuja de jabón. Braydon, miremos más de cerca a nuestros jugadores preparándose para su primer evento. Cada uno debe escalar una de las colinas Peine. ¿Crees que con saltitos podré superar la colina? Bueno, quizás necesites más rebote. Prueba con algo así. Con un giro y un salto, cariño. Esto te hará saltar las colinas con estilo. ¿Estilo? ¡Herberto, me conoces tan bien! ¡Detente! ¿Qué estás haciendo? Preparando mi expresión. ¡Buena idea! ¡Mira las colinas! ¿De veras? ¿Eso funciona? No, igual debes escalarlas. Pero ayuda a tener actitud. Escalar, escalar. Pueden ser difíciles, pero aquí tienes un consejo. Yo puedo, Barbie. De acuerdo, genial. Puedes hacerlo. Hola, Barbie. Qué bueno que viniste, Chelsea. Tenemos un gran problema. Me temía que algo anduviera mal. ¿Qué sucede? Es el color verde. Está desapareciendo. Mira esa rampa de arcoiris. Y aquí. Oh, no. Chelsea, necesitaré de tu gran imaginación para ayudarme a resolver esto. Yo me ocupo. Honey, yo iremos a ver si alguien sabe algo que pueda ayudarnos. Sabía que podía contar contigo. ¿Y qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Chelsea, ¿te enteraste? Oh, no. ¿Tú también, princesa verde? Por favor, no se preocupen por mí. ¿Preocuparnos? Te desvaneces. Lo resolveremos. ¿Alguien tiene alguna idea? Creo que deberíamos entender por qué sucede esto. Pero la princesa azul cree... Yo puedo decirle, princesa amarilla. Creo que deberíamos preguntarle a los peces cantantes si saben algo. Y yo no creo que eso sea de ayuda. Oh, me estoy desvaneciendo. ¿Podemos probar alguna cosa? Claro que sí. Vayamos a hablar con los peces cantantes. No puede hacer daño. No funcionó. ¡Barbie! Hola, Chelsea. ¿Hiciste que reapareciera mi corona? Ah, todavía no. ¡Ah! ¡Ah! Ah, Barbie. ¿Por qué el Rey Elefante lleva eso en su cabeza? Perdió su corona y estoy usando mi magia para hacerla reaparecer. O al menos su intento. ¿Ya volvió? No. Pero es una linda, ah, palmera. ¿Sabes? Allí en tu cabeza. Ah, no te preocupes. La recuperaremos. Ahora déjame tratar de recordar el hechizo correcto. ¿Y cómo perdiste tu corona? No estoy seguro. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que la tuviste? Es una buena pregunta. Ah, fue... Fue... Ah, no lo recuerdo. Pensé que los elefantes nunca olvidaban. ¿Y dónde escuchaste eso? ¡Oh, oh! ¡Mi corona! ¿Es mi corona? ¡Mau! 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 ¿Qué pasa? ¡Mau! 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 Perdón, preciosa. No sabía que eras tú... clavando tus garritas de gatito en mi cabeza. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hola! ¡Chelsea! ¡Barbie de caramelo! ¡Honey! ¡Hola, comisario! ¡Hola, Neo! ¡Hola, Sanday! ¡Oh! Así que conoces a los unicornios. ¡Uniconos! ¡Porque amamos el helado! De hecho, es porque sus cuernos en realidad son conos de helado. ¿Nos ayudarían a resolver un misterio? ¡Por supuesto! Suban, les daremos la primicia. ¡Que sea una porción doble! Este es nuestro hogar. O lo era. Hasta que alguien empezó a mordisquearlo. ¡Marcas de dientes! ¡Oh! Pensé que yo era el comisario hoy. Pensé que estabas vendiendo helados. ¡Oh! ¡Mi carro de helados! ¿Alguien quiere uno? ¿Qué cree que ha sucedido aquí? Mmm... Alguien anduvo mordiendo este granero. Y creo que sé quién. ¡Un osito de fresa! ¡Exacto! ¡Oh! ¡Tenía razón! Saben que no deberían mordisquear el hogar de nadie. Oh, lo siento. No pensamos que nadie viviera en este granero. Es que ya se estaba viniendo abajo. ¿Qué? ¡Es nuestro hogar! Ese regaliz parece un poco reseco. Podría partirse. ¿Qué pasa en Villa Caramelo hoy, Barbie? El Príncipe Noto tiene una gran sorpresa para toda la ciudad. Nadie sabe qué. Yo creo que quizá encontró un tesoro hundido lleno de oro de chocolate. O va a hacer un ballet con su mochila aérea. ¿Todos en sus lugares? Las sirenas de fruta están listas, Príncipe Noto. Después de esta super mega sorpresa, todo el mundo conocerá mi nombre. ¡Damas y caballeros! Yo, Cirqueso Elegante, estoy encantado de anunciar la gran apertura de nuestra propia fuente de limonada. Creada por el Príncipe Noto como regalo a Villa Caramelo. ¡Bien! ¿Sirenas? ¡Adelante! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dispare! ¡Sí! 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 ¡Oh, no! ¿Debería suceder eso? ¡Creo que va a explotar! ¡No! 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 ¡No!